Buenos días, son las 7.22 de la mañana. El día de hoy sí vamos un poquito tarde a la escuela, pero hoy se nos hizo un poquito tarde porque yo me tenía que también alistar, ya que ahorita que deje las niñas en la escuela me voy para la ciudad. Tengo una cita de dentista porque quebré un retenedor, quebré el retenedor de abajo otra vez, o sea, ya es mi segunda vez que lo quiebro y honestamente esas cosas salen caras, o sea, todo sale caro ya en esta vida yo pienso, pero me da mucho coraje que se me quiebra de la nada, o sea, ya ni sé por qué se me quiebra, simplemente se me quiebra. El de arriba, el retenedor de arriba ya tengo como, no sé, yo pienso que ya voy casi como para unos, qué será, 9 años, van para 9 años que lo tengo desde que me lo dieron y ese sigue perfecto, pero el de abajo ya van dos veces que se me quiebra y la vez pasada que se me quebró apenas hace como unos 2, 3 meses. Entonces, no me duró nada. Y cada retenedor me sale como en $300 dólares, entonces, oh, ya, ya llevo con hoy, van a ser $600 dólares en retenedor. No friegan. Bye, Flacán. Bye. Love you. Love you. Bye, Emmys. Love you. Okay, you can go baby girl. Bye, love you. Bye, love you. Bye, love you. Have a good day. Y he dejado las gemelas. Me acaban de hacer el molde y miren cómo quedé. Okay, ya salí del dentista y miren a dónde me vine. Vamos a la Target a ver qué encuentro. No necesito nada, pero quiero ver si encuentro o miro leggings para las niñas de esos que son como acampanados. El otro día me hicieron un TikTok que según había, así que quiero ver, a ver si encuentro para mis bebés. Así que vamos a ver. Miren, cositas para poner en tu lavandería. Ya cuando empiece a adornar mi casa. Mira estos. Qué bonitas. No necesitamos eso. Nosotras todo el tiempo viendo las cosas que no necesitamos. Pero mira, o sea, esto está bien bonito, Rubí. Mira qué bonito. Lo necesito. Lo necesito en mi vida. Miren esto. Yo lo usaría como a poner brochas nomás porque se mira bonito. Este, mira. Qué cosas tan bonitas. Me gusta este. Pero yo nomás los usaría para las brochas. Miren qué bonitas las esas para la extensión esa. Miren, 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 miren. Esto es lo que andamos buscando. Bueno, ese no. Este. Estos que tienen como campanita. A ver si encuentro dos. Ok. Este no me gusta. Quiero estos que están acampanados. Pero parece que me voy a quedar queriendo. Las gemelas son talla large para que sean talla 10, 12. ¿Ahí hay unos? Y aquí no hay. Y los que hay, este color, no me gusta. ¿Qué 6 es? No, ocupo 10, 12. No sé, pero este es el único que está ahí. Me gusta. Oh. ¿Por qué? A mí siempre me pasa. Cuando ando en busca de algo, nunca encuentro. Yo los necesito para mis flacas. Mis hijas están súper flacas. Oh, mira, aquí está uno. Oye, Rubia, a lo mejor movidos. Por ahí están. Sí. Voy a checar talla por talla, esperando que alguien haya movido uno. Pero no, porque nomás hay uno aquí. Está este otro en large, pero como pueden ver, este no es acampanado. Y este sí, y yo quiero estos. Están bonitas. Están bonitas. Las mías tampoco. Es que mis hijas están bien flacas. Necesitan unos más delgaditos todavía que estos. Ni modo. ¿Eres tan 8? Sí, pero... ¿A 10, 12? Mira, Rubi, qué bonitas faldas. Nada más están 10 dólares y están súper bonitas. Si mis hijas se vistieran así. Sí, pero no me gusta el color. No me gusta. Ok, estos están bonitos. 10, 12 y 18 dólares. Está bien, pero igual. Nada más hay uno. Yo necesito dos. A ver aquí, ¿qué encontramos? Me encanta cómo se mira este pantalón. No compré nada más que unas camisitas. Son unas camisillas sin chiste. O sea, sin chiste para las gemelas. No más porque no encontré los leggings por los que venía. Pero ya con estas camisas es algo para ponerles con unos pantalones. No sé, sí. Ojalá y les encuentre unos pantalones. Ok, salimos de la Target. Ya ni les conté ni les dije que necesito venir a la... Necesito venir a la Goodwill. Porque resulta que mis hijas tienen un proyecto de la escuela. Mis hijas tienen un proyecto de la escuela que tienen que usar ropa de 1930. Y voy a ver si aquí encuentro. Ok, llegamos a la tienda esta. Vamos a ver si encontramos ropa que se mire de los años del caldo. Así como de tu abuelita tipo. Para ver qué me sirve para el proyecto este. Dejen, miro. A ver si aquí en Extra Extra Small. Ya salimos de la Goodwill. Y miren lo que encontré. Según tienen que vestirse con ropa como de los 1930. Entonces que sea así con esponjaditos los brazos. Encontré esta camisa y esta falda, miren. Espero y le quede a una de las gemelas. Es algo larguita. Ya le estaré consiguiendo unas medias y unos taconcitos. Así como tipo viejita. Y no sé cómo le haré el cabello, cómo la acomodaré. Pero espero y le quede bien. Así que esta fue la tienda que se me vino en mente para buscar este tipo de ropa. Me hace falta buscarle algo a la otra gemela. Creo que la otra va a ser como nativa americana. Así que no sé cómo, qué tipo de ropa buscar. Ese va a ser otro show. Pero bueno. Ahora vámonos para la Ross. Miren mi compañero. Está acá. Ahí les habla. Ey, ey. Shh, shh. Emilio. Emilio. Allá, look. Acá, acá, acá. Mira. Acá. ¿Quién es ese? Sí, hola. Miren qué bonitas. Ya llegamos a la Ross. Miren, yo pensé que voy a llevar un petate o metate o no sé cómo se diga. Y estas calcetas. Voy a ver qué más encuentro. Si no les grabo mucho es porque en realidad quiero andar viendo y apurarme. No traigo mucho tiempo. Entonces ando nomás viendo así rapidito. A mí me encanta ver la sección de los trastes aquí en la Ross todo el tiempo a ver qué me llevo. Pero pues no tengo mucho campo en mi cocina y a Zina todo el tiempo le ando. Oh, miren. Yo tengo uno de estos. Mira, Rubia, a lo mejor te lo cambio por este. Se mira mejor. Ok, cámbiamelo. Llevábamos este. Pero creo que está más bonito este. Y tiene para dos de estas tallas sizes diferente. Así que tamaños diferentes. Así que nos vamos a llevar este mejor. Está bonito. Miren las ollitas. Está bonito. Pero les digo, no tengo campo en mi cocina hasta que tenga mi cocina terminada. Nos vamos a venir de compras a puro trastimugrero que no necesito, pero quiero. Vamos a ver qué más encontramos. Me quito el suéter. Ok, mírenme. Estas fueron las compras. Estas fueron las compras del arroz. Les voy a mostrar rapidito antes de que llegue mi hermana lo que me compré. Me compré un petate de estos. Metate, petate, no sé cómo se llame. Para el gimnasio. Le agarré una playera a mi viejo. Agarré un set de tijeras que mi hija perdió las de ella en la escuela. Me interrumpió mi hermana con el que ahí viene. Dejen pongo esto para acá atrás. Y no sé si los demás se los pueda mostrar porque... No sé si los demás se los pueda mostrar porque son brasiles. Miren, una cosa para cargar aquí en el carro. Una case para las de estas de mis hijas. Estas Airpods. Unos calcetines. Me agarré unos leggings. Así son. Unos brasiles Nike para hacer ejercicio. El otro es casi parecido pero es con zipper enfrente. Nomás que yo lo abrí. Agarré dos besos. Y agarré brasiles y calzones. Pero eso fue todo. Así que... Bueno, vámonos porque vamos a ir a comer y nos vamos a ir a la Aldi's. Así que nos vemos de ratito. ¿Dónde quieres ir a comer? Ok. Esta es mi comida del día de hoy. Pasamos al Chick-fil-A y me agarré un chicken wrap. Y es lo que voy a comer. Está bien chiquito pero... Me va a matar el hambre. Oh, y también me acabo de terminar una proteína. Así que... Perfecto. ¡Gracias! 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 Miren las guayabas. Vengo casi si el caso así más por las vegetales y las cositas así frescas. ¿Mangos? Yo agarré este. No lo he probado, no más he visto, pero este según es el jalapeño. Y hasta el momento llevo fruta, poquitos vegetales, ese pan y esto. No he agarrado nada más. Esto es lo que llevo y esto es todo lo que encontré. Hay mucho, mucho, obvio, mucho de dónde escoger, pero enlatado, empaquetado. Y yo sé que esto también es enlatado, empaquetado, pero es más de las orillas. Cuando andas en una tienda de comida, preferiblemente es que compres de lo que está en las orillas. Porque eso es lo más sano, se podría decir. Entonces me llevé cositas que necesitaba. Carnes, salmón, camarones, proteína, ya saben. Y café porque ya no tengo. Y un Norse porque ya no tenía de pollo. Y como pueden ver, allí llevo uvas, verdes, moradas, melón, aguacates, fresas, cebollas, mandarinas, tomatitos. Y eso es todo lo que llevo. Así que vámonos. Pero bueno, ya vámonos a pagar. Traigo mi bolsa en... Se las llegué a mostrar en un video de Shein que hice. Ahorita les muestro cómo se ve. Cuando la desdoble. Esta es de puras pernas, camarones, papeles. Y hasta allá. Esperemos, no puedo ir a comprar otra vez. No puedo ir a comprar otra vez. En el último, el pan y las chips las aventé nomás encima de las bolsas porque no me quise regresar a comprar otra bolsa más. Así que esto, como quiera, lo voy a poner así aparte por aquí afuera del carro para que no se machuque. Miren, así acomodé. Aquí dejé el pan y las tortillas afuera. Y allá van mis tres bolsas. Miren, todas van llenas. Me fue bien. Creo que por $150 y algo que pagué estuvo súper bien. Vámonos ya para la casa que ya es la... 1.37 y mis chiquillas salen de la escuela a las 3 y media. Así que vámonos. Prendí el aire porque está bien caliente. Pero clima loco. Está bien caliente. Y está bien caliente aquí. Ay, ya ni sé qué voy a decir con la desesperada de calor que traigo. Se siente bien caliente. Pero luego está bien frío. O sea, en la mañana está bien frío. Luego para la tarde ya se está poniendo bien caliente. Pero luego en unos días otra vez se pone bien frío a todas horas. Así que por eso mismo se nos enferman los chiquillos. Neta que no más a las carreras. Acabo de llegar a mi pueblo. Pero pasé al correo. Porque me marcaba que tenía unos paquetes que me habían llegado. Me llegaron unos paquetes de shinen. Entonces, pasé a recogerlos. Y ahora voy a pasar a la tienda del dólar. Necesito comprar unas cosas. Y la verdad que también es para agarrar cambio. Ya que necesito... Una señora va a pasar a mi casa a venderme gorditas de horno de rato. Y dijo que iban a ser 12 dólares. Entonces necesito cambio para pagárselas. Entonces decidí que voy a pasar a la dólar. A quebrar un billete de 20 para agarrar cambio. Para tener el cambio exacto cuando vaya a la casa la señora de las gorditas. Hornos de estos. Voy a ver unos de estos. Unos de estos. Ay, ya tiré. Ay. Y también unos de estos. Vámonos. ¿Dónde las pongo? Las iba a poner acá. Ay, ahí las dejo. Ahí están las bolsas de la dólar. También necesito... Ay, el carro del lado. ¡Odio! Que se me parquen tan pegado. No, las voy a venir chocando un día, neta. Dos mendigos atravesados. Ahora tengo que tanquear mi carro. O sea, no les miento. Son las 3.13 de la tarde. 3.13 de la tarde. Necesito llenarle el tanque a mi carro. Porque toda esta semana todavía tengo que andar para allá y para acá. Tengo muchas cosas más que hacer. Y ya no traigo tanto gas. Traigo como un cuarto. Pero ocupo más de un cuarto para moverme el resto que queda de la semana. Apenas es miércoles. Y me falta mucho por hacer. Entonces tengo que ir a la casa, descargar todo, salir corriendo. A ver si alcanzo a guardar todo para irme a la escuela por mis hijas. Ay, no. Espérame, me voy a echar gas. Ok. Ya eché gas. Le quipieron como casi 50 dólares de gas. Ok. Vámonos a bajar las cosas y meter todo al refri. Todo lo que pueda meter al refri lo voy a meter al refri ahorita. Voy a guardar toda la comida. Los paquetes, bolsas, compras se van a quedar botadas en la sala, en el sofá. Hasta que regresa en la tarde. Yo pensé que si alcanzaba a llegar con tiempo. Algunos 30 minutos que alcanzara a hacer de ejercicio en la casa. De perdida, brincar la cuerda o algo. Para reemplazar el no haber ido al gimnasio el día de hoy. Pero no voy a alcanzar a hacer nada de eso. Ok. Ya son las 3.47 de la tarde. Ya tengo a mis hijas conmigo. Las acabo de refugiar. Me siento estresada. Todavía tengo que ir a dejar a mi sobrino ya con su abuela. Voy a estar llegando como a las 4 a la casa. Tengo que darles de comer. Hacer algo de comer porque no he hecho nada. Porque como ven, voy llegando de la calle. Entonces, voy a hacer algo de comer rapidito. Darles de comer. Volver a alistar las gemelas. Ponerse su uniforme. Y alistarlas. Y me las voy a llevar con su uniforme a la iglesia. Van a ir a la iglesia un ratito. Las voy a sacar de la doctrina. Y nos vamos para alcanzar su torneo de básquetbol en otro pueblo. O sea, la doctrina vamos a un pueblo. Y de ese pueblo nos vamos a ir a otro pueblo. Que está a otros 20 minutos de donde vamos. Así que... Mucho. Ok. Miren, así se miraba la quesadilla. Pero como pueden ver, esta se me andaba pasando un poquito de cocisión. Y esto que está aquí en el plato es lo de la tortilla. Así que no crean que está sucio. Miren, hice una ensalada rapidito de atún. Pero allá en el carro de rato, en la lonchera, le voy a echar los toppings. Ok. Uy, no bachen. Estoy súper cansada. Miren, nada más llegué a la casa. Y les di de comer a mis hijas. Les hice unas quesadillas de pollo con queso. En tortilla de harina. Y hice a las carreras unas ensaladas. Una ensalada con atún, huevos hervidos. Y de toppings le voy a poner como cebollita y pedacitos de tortilla. Y le puse queso mozzarella, chile verde picado. ¡Ay, no! Se me olvidó el aguacate. Bueno, ni modo. Va a tener que ser una ensalada sin aguacate. Y yo quería aguacate. Y yo soy de las personas que si no salen las cosas como quieren. Ni como a gusto, de puro coraje. Así soy yo. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Eché unas aguas. Y una coca para mi viejo. Hice toda la carrera. O sea, herví los huevos. O sea, fue toda la carrera. Así que no había ni chance de que dijeras. Oh, me voy a bañar. Ya sé cómo chingo con eso. Pero neta que yo sí me quería bañar. Yo quería venir bañadita al juego, arreglada. Y ya no se dio. Pero esto es lo que hay. Vamos a... Así me voy a ir al gimnasio. ¡Ah! Al gimnasio. Yo sigo con el aviso. Así me voy a ir al juego. Estoy aquí afuera de la doctrina de mis hijas. Esperando que sea la hora de irme. Ni siquiera las alcancé a peinar. Traje el cepillo y el hairspray para darles una agarradita de cabello y peinarlas rapidito. Antes de entrar al gimnasio donde va a ser su juego. Así que... Y luego también ya ni les conté porque no hubo chanza. Pero cuando yo andaba recogiendo a las niñas en la escuela. Me habló mi esposo, mi viejo. Para decirme que él iba llegando al pueblo. Que... ¿Cómo nos acomodábamos? Que si iba al gimnasio ahorita. O iba al gimnasio hasta en la tarde. Después de que viniéramos del juego de básquetbol. Pero cuando regresemos ya es bien tarde. Cuando vengamos del juego para atrás es bien tarde. Para que todavía llegue a comer. Porque él no come antes de ir al gimnasio. Él come después del gimnasio. Entonces le dije yo. Va a ser bien tarde. Va a ser bien hartas horas. Pasado de hambre. O sea, nomás mal pasado. Mal pasado. Creo que así se dice. Entonces lo que le dije fue. Que se fuera al gimnasio. Le dije ok. Llega a la casa. Báñate. Van a decir báñate. Pues si se tiene que bañar. Viene el trabajo. Viene el sucio. Dije báñate y vete al gimnasio. Y yo te recojo allá en el gimnasio. Cuando. Me lleve las niñas de la doctrina. Porque estamos en el mismo pueblo. O sea, nosotros vivemos en otro pueblo. Y él viene al gimnasio acá. Entonces ni sé cómo se acomodó. Porque viene con mi cuñado también. No sé si se trajo la troca. No sé cómo se acomodaron el día de hoy. Pero el chiste que yo le dije a mi viejo. Que cuando yo pase al gimnasio por él. A las 5.40. Él tiene que estar ya en la puerta. Esperándome. Cambiadito y todo. Porque de aquí nos vamos para el juego. Así que. Se trajo una bolsa. Su mochila. Con su ropa extra. Que se iba a cambiar. Entonces. Solamente yo pienso que va a alcanzar. Como una hora de gimnasio. Pero si le da duro y bien. Funciona perfectamente. Así que. Eso es lo que hicimos. Se vino él. Y. Se vino él. Y hace cuenta. Yo ahorita lo voy a recoger. Así que ahorita que me vaya con mis hijas de aquí. Pasamos por él. Y nos vamos para el juego. No me gusta cómo me miro con lentes. Pero miren. Ya recogí a mi princeso. Tiene huevo. Atún. Lechuga. Y más chingaderas. Toppings. Como cebollitas. Tortillitas. Está bien especial. De aquí para allá. ¿Verdad? Ajá. Y para que mi viejo pudiera comer. Porque necesita comerse su proteína. Le dije que yo manejaba. Le dije yo manejo. Y tú comes. Así que él va a ir comiendo. En lo que yo voy manejando. Yo también traigo una ensalada para mí. Pero yo como. Más de rato. Yo puedo aguantar más rato sin comer. Y luego ya no he hecho ejercicio ahorita. Así que. Es ok. Yo como. Cuando salgamos del juego. Como yo. Miren. Vamos perdiendo. Vamos perdiendo. Ok. Son las 8 o 2 de la noche. Apenas vamos rumbo a la casa. Toda falta. Toda falta para llegar. Así que. Ya nomás voy a llegar a cenar. Ahorita les enseño. Cómo se mira mi ensalada. Pero bueno. Ni. Ni para qué enseñárselas. De lo mismo. Que comió mi esposo. Simplemente que yo. No me la quise comer ahorita en el camino. Dije. Ya mejor me espero hasta llegar a la casa. Pero yo pienso que el día de hoy. Ya no voy a grabar nada. Ya estoy cansada. Estoy fastidiada. Me duele el cuerpo. He andado para allá y para acá. He andado la carrera todo el día. Entonces. Pero ya. Yo. Ya no vamos a hacer nada. Yo pienso. Así que ya si alcanza. Nada más llego y como. Y eso es todo por el día de hoy. Nos vemos para la próxima. Bye.